En apoyo a los choferes taxistas ante la contingencia de la pandemia y del coronavirus que afecta la economía en general, este jueves el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, el Sucha, inició la distribución de 600 paquetes de productos alimenticios para ruleteros de la ciudad y sus rutas foráneas, así lo informó el secretario general Sergio Setinavalle. 600 paquetes de tomate cherries y nosotros lo estamos complementando con unos huevitos, unos blanquillos para que sea un poquito más completo y eso lo estamos haciendo para 600 taxistas, 600 familias que se van a beneficiar con este apoyo alimentario, yo creo que hoy son tiempos de solidaridad, son tiempos de unión y que lo que nos den y para la gente creo que lo deben recibir sin temas políticos, sin protagonismo, hoy nunca habíamos padecido esta, es una pandemia y creo que México no puede ser excepción y nosotros menos, hay que ver qué está pasando en otros países y creo que hoy son tiempos de estar. ¿Esas secciones van a continuar? Sí, permanentemente estamos seccionando, después del 15 vamos a hacer entrega también de los dispensos para los compañeros operadores del volante. ¿Cuánto tiempo va a durar la entrega? ¿Es aquí nada más la entrega? Sí, por disposiciones de la Secretaría de Salud, que es nada más que sean a distancia, rápido en la entrega para que sigan trabajando los compañeros, para que no se aglumeren y creo que es la mecánica que estamos utilizando aquí en el sindicato y en los sitios que hemos ayer, tuvimos la primera parte. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias. La entrega de las despensas se hace acorde a los lineamientos de las autoridades de salud, guardando y distanciamiento y empleando productos higiénicos en el manejo de los mismos, señaló el líder sindical. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo.